Esto es violencia, es discriminación y lo ejerció el DIF de Tuxtla, cuyo eslogan de esta administración es Cambiando Historias. Sí la transformaron, pero de una manera parece que denigrante. Esto es denigrante para nosotras las mujeres, los trabajadores de bases sindicalizados. El señor todo el tiempo me habla sobre que yo tengo que bajar de peso, que porque ir a campo mi sobrepeso me impide trabajar, pero toda la parte administrativa que es la que yo llevo a cabo está aquí, no en el sobrepeso. Es una discriminación terrible. Gloria Zapata estaba asignada al DIF de la Colonia Los Pájaros de la capital. Su exjefe, Gaspar Lacunza, es el señalado de cometer los agravios y de que la hayan despedido al margen de la ley y que ya no le permitieran la entrada a las oficinas, donde incluso cerraron con ganados. Me despidieron el día viernes 21 de julio. Como a las 6 de la mañana, el director de seguridad alimentaria, el señor Gaspar Lacunza Ramírez, estaba con el director jurídico de aquí del DIF. Me mandaron a llamar a su oficina. No llamaron a mi líder sindical. Cuando ella enfermaba, no dejaba de trabajar. Desde casa, estaba en contacto con quienes tenía que estarlo, por lo que se considera una trabajadora ejemplar. ¿Cuántos años lleva usted trabajando? 16 años de servicio. 16 años que no les ha importado tirar por la borda. Cuando te mantienes con un historial, sin actas, sin exhortos, los exhortos son cuando haces mal tu trabajo, pero yo no tengo ninguno. Responsabilizó a sus superiores de lo que pudiera pasarle toda vez que esta noticia le trajo una alteración en su salud. Si me muero en este momento por una subida de azúcar, un coma diabético o una hipertensión, los únicos responsables de verdad van a ser estos señores. Porque me han desestabilizado tanto que en este momento traigo un dolor de cabeza terrible, pero aquí estoy esperando una respuesta. Espera que el presidente Carlos Morales voltee a ver la situación que impere en el DIF, que la restituyan y que no haya represalias en su contra, toda vez que es una mujer de 56 años, cuyo único sostén es su trabajo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Él siempre decía, tienes que bajar de peso porque si vas a campo, te incapacitas y así, o sea, todo el tiempo fue estarme acosando de esa manera.